También eso es parte de suerte, ¿no? Porque en esta fecha no he tenido contratos seguidos, he estado toreando en el vecino país de Perú, he tenido dos temporadas por ahí, toreé hace 15 días, toreé ahí y tenía que pasar ahí casi otros 15 días, pero decidí mejor venir a Píllaro y visitar a mi familia, a mis amigos y aprovechar que estamos en fiesta, ¿no? A recordar, ¿cómo inició esto de la afición a la tauromaquia a través de estas corridas de toros populares? Claro, yo prácticamente aquí fue donde asistía a mis primeras corridas de toros, me escapaba de la escuela, del jardín, para estar aquí en la mañana esperando que se haga la primera tarde de corrida, la primera corrida de toros taurinos. Desde muy pequeño ya tenía esa afición de ser torero, siempre quería vestir el vestido de luces, pero siempre ha sido una profesión muy cara y muy complicada. No sé yo cuando fui pequeño, pero poco a poco la logré, gracias a Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una corrida de toros populares a lo que usted viene haciendo actualmente, ya casi entrando en ser un torero profesional? Pues la palabra mismo lo dice, no, toros profesionales, son toros de primer juego, va un público muy exigente que sabe de toros, y el ambiente, el ambiente es sumamente serio, ¿no? Toda la gente está ahí sabiendo estar, sabiendo apreciar cada momento que se le hace al toro, como es el tercio de varas, el tercio de banderillas, el tercio de muletas, o sea, la gente ya sabe cada cosa que se le debe hacer al toro, entonces la gente está atenta, no se ve borracho, toda la gente está sana, o sea, es un ambiente supermente serio, todo serio. Pero sin embargo, usted rompe esquemas en el tercio de banderillas, coloca saltando sobre el toro, y eso también es parte del atractivo, y le está dando ya una marca personal a Juan Palacios con este tipo de cosas. Claro, así es, es que un novillero, yo creo que para ser propio, que tiene que ser diferente, ¿no? No puede ser igual a otros, porque lamentablemente no te oriaría, porque la gente ya está cansada de ver lo mismo, o cada novillero tiene que ir con su sello personal, entonces eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? No solo en las banderillas, sino que también en las otras suertes, ponerle un poco de mi estilo, que la gente vea, y como todavía llevo eso del pueblo, el tremendismo, todo eso lo entrega, entonces eso lo voy a reflejar en plazas de primera. ¿Pero qué tal está receptando el público ese tipo de novedades que usted pone el momento de que está en la plaza de toros? Pues la fiesta del toro bravo es como todo, ¿no? Como el fútbol, como el vole, hay algunos que le gusta, hay algunos que no les gusta, ahí como dicen, para los gustos los colores, y así es como, a unos les gusta, a otros no les gusta, pero lo importante es que yo disfruto y hago lo que yo siento. ¿Usted está consciente de lo que está realizando y va proyectándose? ¿Cuál es su aspiración más adelante? Pues sí, soy consciente de todo lo que he venido logrando poquito a poquito, y pues mi aspiración es llegar a ser figura del toreo mundial, y no representar solo a Ecuador, ¿no? No, sino que a toda América, porque en América no tenemos toreros tan importantes. Yo hemos tenido al maestro César Rincón, a Luis Bolívar de Colombia, pero no tenemos uno que le haga cara como quien dice a Roca Rey, a las figuras del toreo actual. Hemos visto también, usted no se olvida de los colores de Píllaro, y eso también resalta, y eso es importante, es parte de su humildad que tiene, reconocer de dónde surgió usted. Claro, así es, donde quiera que yo voy, voy como pillareño, aunque a veces es muy difícil que me crean por el color, ¿no? Pero soy pillareño y esa es la bandera que voy representando por donde yo ando, por todo el mundo.